Poco más de 16.000 citas de negocios se registraron, con 1.679 compradores de 1.141 empresas. Lo importante fue ahora también la participación de 61 naciones, incluyendo a México, lo que representó un incremento de 16 países en comparación con la primera edición, es decir, 35% más de los mercados emisores con sus respectivos operadores emisivos. Gracias.